Los jóvenes tienen clara su meta. Para vencer la pobreza y contribuir al desarrollo del país es necesario estudiar. La educación a distancia en el campo es crucial para los muchachos que trabajan durante la semana o tienen una razón especial para cumplir sus sueños, como lo hace Sandra Rocha, que estudia acompañada de su hijo. Mi meta es salir adelante uno por mi hijo y para superarme en la vida y ser alguien por él. De lunes a viernes me permite estudiar lo que es carrera técnica y los días también que no estoy en trabajo también me permite lo que es trabajar. Puedo trabajar de mañana y de tarde por las tardes poder hacer mis estudios. Mi meta es poder ingresar a una universidad y poder estudiar la carrera que siempre me ha gustado, la cual es Magisterio. La Escuela Emilio González del municipio La Concepción recibe a más de 300 jóvenes llenos de ilusiones, entusiasmo y ganas de salir adelante. En el centro se toman todas las medidas de prevención por la pandemia COVID-19 y los estudiantes gozan de la restitución de derechos. A estos jóvenes nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación le garantiza el alimento escolar, le garantiza los paquetes escolares al 100% de los jóvenes. Se están garantizando también los libros de texto, los módulos de autoformación. Así es, nos garantiza la comida ya pues como se sabe pasamos de 7 y media de la mañana a 3 y 15 de la tarde y entonces es necesario pues que tomemos un almuerzo. Este municipio del departamento de Masaya también oferta esta modalidad en la Escuela Ignacio Putoy. Con este nuevo ciclo, las autoridades del Ministerio de Educación se preparan para celebrar su cuarta promoción de educación a distancia en el campo. Les informó Belke Zurrotia, lo que se vive. Les informó Belke Zurrotia, lo que se vive.